La Carrera de Textiles de la Universidad Técnica del Norte abre sus puertas a la juventud visionaria e innovadora del país y de la región para ampliar sus horizontes hacia un mundo globalizado a través de la investigación constante, encaminada a satisfacer los requerimientos empresariales, creando encadenamientos productivos mediante un acercamiento a nuevas tecnologías, culturas y latitudes. ¿De qué se trata la Carrera de Textiles? La Carrera de Textiles forma profesionales de excelencia, competentes, críticos, humanistas, líderes y emprendedores con responsabilidad y capaces de desempeñarse efectivamente en el ámbito laboral. Además, genera, fomenta y ejecuta procesos tecnológicos, de conocimientos científicos y de innovación en el sector textil, con criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo social, económico, cultural y ecológico a nivel nacional e internacional. ¿Y qué puedes hacer si te gusta la carrera de textiles? Primero, aplica los conocimientos en la solución de problemas suscitados en el sector textil, trabajando eficientemente en equipos multidisciplinarios, actuando como líderes o miembros activos, con la finalidad de alcanzar una meta común. Segundo, diseña experimentos relacionados a los procesos físicos y químicos involucrados en la industria textil. Tercero, implementa procesos y productos en base a conocimientos adquiridos, utilizando destrezas, técnicas y herramientas modernas en la práctica de la ingeniería. Cuarto, maneja y opera eficientemente maquinaria, equipos, herramientas e insumos inherentes a los procesos textiles. Y quinto, innova procesos y productos textiles de manera sustentable. ¿Cuál sería tu campo ocupacional? Los ingenieros textiles tienen un campo muy amplio en la pequeña, mediana y gran industria, pudiendo ejercer los cargos de gerentes, jefes de planta, jefes departamentales, supervisores de producción y control de calidad en las áreas de procesamiento de fibras y latura, tejeduría, tintorería, acabados inteligentes, nanotecnología, estampados y sublimados en hilos y telas, además de procesos de diseño, moda, confección y bordados. También su ejercicio profesional va dirigido a la docencia, investigación, asesorías y consultorías, entre otras. Para ello, está en capacidad de Elaborar proyectos que den soluciones prácticas, eficientes e inmediatas. Vincularse a la industria textil para solucionar problemas mediante la creatividad, innovación tecnológica y mejora continua de los procesos textiles. Está en capacidad de desarrollar emprendimientos productivos textiles, a fin de ser un ente potenciador de economía y generador de fuentes de trabajo. Capacidad de liderazgo para trabajar en equipos multidisciplinarios. Desarrollamos sus actividades laborales enmarcadas en los principios éticos y morales. Carrera de Textiles Universidad Técnica del Norte Ciencia y Técnica al servicio del pueblo Ciencia y Técnica al servicio del pueblo